Perfecto, amigos, pues como todas las semanas, hoy dos aspectos. El primero, a la Peña Bética de Ceuta, María, una profesora de allí de Ceuta, que es bética a más no poder, que es bética a su familia y a su hijo, nos dice que, por favor, a la Peña Bética de Ceuta, un beso enorme. Y luego a Santiago, un pequeño de Córdoba, que ha sido su cumpleaños, junto con su hermano Mateo, lo celebraron con Spiderman y, sobre todo, con una camisa del Betis. Gracias, Botello. Si ya te escuchamos en la radio, Carrillo, tu turno. Gracias.